Llamo a Mario Lombán como anfitrión y a nuestro presidente, Juan Lazcano, para clausurar el evento. Ya muy rapidito y tal. En primer lugar, agradeceros a todos la asistencia. Yo particularmente, y prefiero para clausurar dar mi opinión, creo que ha sido un evento estupendo. La diferencia de escuchar que muchas veces vas a eventos a gurús, que te cuentan un cuento, aquí hemos escuchado a expertos hablando de la realidad de las cosas. Y yo particularmente creo que he aprendido mucho. Entonces, volver a reiterar, las instalaciones de 3M están a disposición de la ECE y del sector en general, de toda la sociedad, para lo que queráis. Tenemos el centro de innovación donde tenemos una sala para señalización. Me da pena no haber tenido la opción hoy de pasar por allí, con lo cual estamos a vuestra disposición para visitaros. Y nada, la ECE, la verdad, es que felicitar porque ha sido un éxito y creo que todos hemos aprendido mucho. Pues nada, muchas gracias y agradecerte que nos hayas puesto a disposición estas instalaciones, que no solo es de señalización, también nos llevas allá ahora y nos operan de rodilla. Bueno, muchas gracias. Y nada, muchas gracias sobre todo, creo que es obligado a los ponentes, son los que han puesto la altura necesaria en esta jornada. Y nosotros seguiremos trabajando, montamos este laboratorio con muchísima ilusión y creo que es lo que tenemos que hacer y lo que toca ahora hacer por la carretera. Y lo que sí me alegra, que me lo han dicho, yo no he podido estar esta mañana, es que ha habido una altura muy importante en todas las ponencias y también en toda la participación. Así que nosotros estamos muy contentos, seguiremos trabajando y bueno, antes me lo decía nuestro tesorero por debajo, todo el que quiera hacerse socio de la ECE y participar, pues lo necesitamos, ¿no? Bueno, perdonadme esta cuña publicitaria, pero ya sabéis que el asociacionismo está muy complicado. Y nada, muchísimas gracias de verdad a todos los ponentes, los que estéis aquí, los que ya no han podido estar y como no a Xavi, que siempre, siempre, siempre que le pedimos un listón todavía, todavía lo supera, que se ha tenido que marchar rápidamente al tren. Y muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias. 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 Gracias.